Estoy cocinando unas empanaditas de queso, para acompañarlas vamos a hacer una salsita que queda riquísima, quédense aquí. Para esta salsita vamos a necesitar aceite, yo lo voy a poner así bastantito y es porque voy a freír el tomatillo y los chiles jalapeños. Estos son los jalapeños que voy a usar, es jalapeño rojo y si pueden ver aquí, a ver si pueden ver, si ven como está así rayadito, esto quiere decir que van a estar picocitos, así que yo por lo pronto nada más le voy a poner tres. Con mucho cuidado porque traen agüita. Estos son los tomatillos que voy a estar usando, como pueden ver son grandes, los partí así en cuatro y voy a usar seis tomatillos. Este ha sido doradito, aquí le vamos a agregar los tomatillos, y ahí vamos a dejar todo lo que se esté usando, donde le voy a poner media cebolla, aquí. Y también le voy a agregar estos dos chilitos serranos. Y ahí lo voy a dejar hasta que se cozan bien los tomatillos. Ahora sí, vean como quedó ya todo bien doradito, así como está aquí, lo vamos a llevar a la licuadora, junto con el aceitito este que está aquí abajo. Aquí le vamos a agregar un poquito de agua, nada más un chorrito pequeñito, para que no nos quede muy aguado. Aquí le voy a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo, y vamos a licuarlo. Y así nos quedó esta deliciosa salsita, vean qué rica. Voy a separar nada más una parte, porque le voy a poner cebolla y cilantro, y a la otra no le voy a poner nada. Para esta salsa utilicé una cebolla entera, la mitad la puse allá en el sartén con los tomatillos, y la otra mitad aquí ya cruda, así en pedacitos. Y también le voy a agregar un poquito de cilantro. Ahora sí, vamos a integrar todo. Voy a poner un poquito más. Así es como nos queda esta salsa, vean qué bonito color tiene, y sobre todo que está muy, muy rica. Ojalá que la preparen. Si la preparan, comentenme cómo les quedó, si les gustó. Vean, perfecta para unos taquitos, o como yo que la voy a acompañar con unas empanadas de queso. Gracias. 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 Gracias.